Desde este lejano punto, no luce interesante Respirando todos juntos, qué mundo tan distante Ese punto es aquí, esa es nuestra casa Esos somos nosotros, a mil kilómetros de distancia Gladys Gómez Pero acá, todo en la bola me hizo la francesita Samuel, Samuel Thompson Oye, ¿quién te dio permiso a vos para andar sacando fotos, weón? ¿De dónde sacaste esa cámara? ¿Quién soy vos? Estamos todos perseguidos No sabéis que aquí, en todos estos sectores, weón, está operando la CNI ¿Y tú, Gladys? Sería bueno que te fueras poniendo calzones ya, ¿ah? ¿No viste que teníamos un hombre en la casa ahora? Que siempre fui enamoradiza Yo era enamoradiza y caliente Los curitas... Los curitas se tocan Mira a la guerra, ¿quién ganó? Ganaron los comunistas, señores Qué se le trajo ¿Dónde lo hiciste esa? ¿Dónde lo hiciste? ¿Dónde lo hiciste? ¿Dónde lo hiciste? ¿Dónde lo hiciste? del desorden, de un maltrato de la autoridad, de no respetar, ¿estamos? Hay que respetar a la autoridad porque está bien el huevo, pero con orden. ¡Andando! Aquí no hay nada, ahí niño. Eso lo voy a dar yo. Al suelo. Cuata. ¿Qué le está pasando? Con las manos arriba. Con las manos arriba, dije. Vlad, ¿quién es tu papá, Vlad? ¿Cómo se va tu papá? Tú soy el Nelson, el hijo de la Nelly. ¡Sal de aquí, cabro mierda! ¡Te voy a acusar con tu mamá! Señor, ayúdame a seguir tu ejemplo. Tu camino. ¿Así que vos salas, Francesita? ¡Mierda! ¡Gasta, mamá! ¡Gasta, mi niña! ¿Cómo no estás, culiado? Por Pudahuel y la bandera. Por Pudahuel y por la regua. Por Pudahuel y la bandera. Hola, Natalia. ¿Cómo estás tú? Tenemos el gusto, en Señal 3 de la Victoria, y a través de nuestro programa Entrevistarte, de contar hoy día con la presencia de una gran actriz nacional, Natalia Aragonese, que es protagonista, entre otras, del nuevo film que nosotros vamos a exhibir el próximo martes. Quiero darte la bienvenida, recién estábamos asistiendo al trailer de Cabros de Mierda, que de por sí lo transforma en un film realmente imprescindible de asistir. Y te quiero dar la bienvenida y que tú entres en materia con nosotros. Súper, muchas gracias Ricardo, muchas gracias por esta invitación y felicitaciones y agradecimiento por el trabajo que hacen ahí ustedes. Se pasan, encuentro que es algo tan necesario más que nunca. Así que muchas gracias a ustedes. Feliz de este contacto y que bueno, que bueno, me alegro mucho que van a pasar la película. Película a la que le tengo tanto cariño. Me imagino. Bueno, debemos mencionar que esto se debe a la gran colaboración que tenemos permanentemente con el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Y en este caso en particular con la autorización expresa de Gonzalo Justiniano para que pudiéramos exhibir la película en horario noble el próximo martes. Entonces, es por eso que queremos dar ese agradecimiento inicial. Sí, Gonzalo tuvo un gesto maravilloso y bueno, súper coherente en regalarle al Museo de la Memoria los derechos de la película. Eso es un gesto que hay que contarlo. Hay que presentarlo. Sí. Por supuesto. Bueno, afortunadamente Señal 3 de la Victoria se ha ido encontrando con una recepción en el mundo del arte que es increíble. Cada vez nosotros quedamos más sorprendidos del efecto que causa. En lo personal me encontré reporteando el foro por los derechos humanos. No se lo recuerdas en febrero que se realizó ahí en la ex Cámara de Diputados aquí en Santiago. Y la verdad que cada vez que mencionaba la Señal 3 de la Victoria era una cosa impresionante sentir el cariño, el reconocimiento. Porque uno piensa, como somos un medio chico que no tiene auspicio, aquí no hay dinero que entre por ninguna vía, ¿ya? Entonces uno se sorprende, pero ha sido muy grato encontrarse con eso. Sí, ahí está el pago del trabajo que se va haciendo. Claro. Natalia, entrando en materia, y por supuesto antes de hablar específicamente de cabros de mierda, ocurre que analizando tu trayectoria, que ella es vasta para ser una persona tan joven, nos encontramos con... Bueno, ya tan joven no, pero... Ni te cuento la ni que yo nací, pero así que... Bueno, veíamos que tú has participado en otras obras realmente también muy impactantes. Trabajaste en los ochenta, eso sí. Sí, sí, tuve la suerte de ser un personaje, sí. También en algún capítulo de doce días que estremecieron a Chile, exactamente en el capítulo de la muerte de Pinochet. Exactamente, sí. Entonces, también fuiste voz en off y actriz en Una Historia Necesaria. Que debo mencionar que también fueron cedidos los derechos para que nosotros pudiéramos transmitir todas las veces que fueran necesarios los capítulos de Una Historia Necesaria. Me parece fantástico, fantástico. Sí, una serie que además ganó el premio Emmy Internacional que también por primera vez lo gana una producción chilena con una historia, una serie que cuenta una historia tan tremenda. Fue maravilloso, fue realmente algo bien impactante. Fue muy poco esperado, pero esas cosas suceden de vez en cuando. Ya. Entonces, y aquí viene como la pregunta, porque trabajar es muy bueno, pero trabajar en lo que a uno le gusta es mejor. Y si además uno trabaja en temas que lo conmueven, realmente se produce una trilogía imposible de superar, creo yo. Así es. En ese aspecto, ¿cómo sientes tú que te ha impactado la grabación de algunos de estos trabajos que yo te mencionaba? Porque para nosotros como público asistente son muy fuertes, son imágenes que te conmueven hasta la médula. Sí, sí. Bueno, para el trabajo de una actriz, en mi caso, a ver, como actores y como artistas tenemos varios caminos. Y los caminos son absolutamente particulares. Uno los decide, creo yo. Porque yo creo que desde siempre, desde el inicio sabemos que es un trabajo, un oficio difícil, no es constante, se pueden tener... Uno se puede encontrar con dificultades, ¿ya? Pero creo que cuando uno tiene claro un poco qué es lo que quiere hacer y qué cosas no quiere hacer, es mucho más fácil ir optando. Ahora, también esas decisiones uno gana por un lado y pierde por otra. Entonces, ahí yo creo que hay que ser súper consciente de esa toma de decisiones, de qué proyectos yo les digo que sí y qué proyectos no. No. Cuando yo era, a ver, cuando recién partí, como había tanta ansiedad y deseo por trabajar y entrar en el oficio y aprender, era mucho más fácil decir a todos que sí. Era muy difícil decir que no. Pero yo creo que a medida que uno va creciendo, teniendo más experiencia, y sobre todo conectándose profundamente con lo que uno como actriz quiere profundizar, quiere relacionarse, creo que el camino se va dando... Yo creo que, a ver, de la manera por lo menos como yo la he hecho, tiene que ver con eso, con esas decisiones que a veces quedan cosas fuera y otras no, pero que a la larga siento que son muy beneficiosas y generan una retribución que uno dice parece que este camino ha valido la pena. Porque finalmente uno no se da cuenta, pero si uno mira para atrás, por ejemplo, ahora que tú me haces esta pregunta y yo digo, en realidad tengo que agradecer y sentirme también orgullosa de haber tenido la suerte de vincularme con este tipo de trabajo. Entonces, tiene que ver mucho también con las decisiones y por donde uno busca también. O sea, no es un mero accidente para ahí. No, no. Ahora hay coincidencia, a veces hay... Yo creo que sucede de todo, sucede de todo, pero yo creo que la clave está en esa conciencia que uno tiene como de lo que quiere hacer y lo que no, o por lo menos por donde es el camino por el que uno quiere transitar como aporte al arte, a la sociedad, y el beneficio personal también tiene mucho que ver con eso. Que creemos hace mucho tiempo que las cosas no ocurren casualmente, sino causalmente. Exactamente. Yo también creo que voy por ese camino. Coincidimos. Natalia, ahora en particular entrando en materia con cabros de mierda, que realmente conmueve y cuando tú la ves por primera... en la primera vez que uno asiste realmente está la conmoción, que por lo menos yo soy llorona, y a mí me sale la lágrima. Tuve compañías... Eso es muy bueno. ...muy querida que uno perdió en aquellos tiempos. Tengo la suerte de estar parado aquí, de haber disfrutado de mis hijos, de mis nietos, pero muchos compañeros de ruta no, y sus familiares tampoco. Desde ese punto de vista, indudablemente que el impacto, sobre todo cuando uno asiste a determinadas escenas de la película, siente un renaissance tremendo. Y para aquellos que ya tenemos conciencia hecha, digamos, es como natural que ocurra. Lo ilógico sería que uno asistiera impávido. Claro. Pero la gente que no conoció esta historia más que por haberla leído, y muchas veces cree que hay una cierta exageración. Ustedes grabaron y ambientaron y localizaron la victoria. Sí, se trabajó en la victoria. De la toma de los momentos reales del año 82-83. Sí, sí. ¿Cómo lo sentiste tú, como persona más allá de actriz? Sí, bueno, fue bien fuerte desde un principio el trabajo, porque la primera vinculación tiene que ver con la historia que vivió Gonzalo, que en el año 83-84 estuvo ahí, en esas calles con la gente... Y era un documental ahí. Exacto. Entonces, el primer vínculo era a través de Gonzalo, y luego, claro, fuimos a la victoria y empezamos a vincularnos con mujeres de la población, y fue realmente, es como, a ver, como que estos regalos que a veces tienen las obras, que uno no espera, o por lo menos no son los comunes, en donde nos encontramos con mujeres que son las que en esos años estaban haciendo, por ejemplo, las bollas comunes, en las que después a mí me tocaba representar esa misma escena y con esas mismas mujeres. Entonces, era una situación muy particular, muy única, que era imposible no llenarse de toda esa atmósfera, de no inspirarse, de no conectarse profundamente con esa ficción que estábamos haciendo, que traspasaba tanto un poco como las vidas de cada uno, como que las escenas pasaban a ser una recreación bien particular. Entonces, tenía varias cosas esta ficción que calaban un poco más allá de una ficción como cualquier otra. El hecho también de estar ahí, de estar en las mismas calles, hacía todo bastante inspirador, diría yo. Es como sentir que está un poco más allá del guión, probablemente tal. Sí, 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 era... A ver, es difícil como explicarlo porque uno, claro, como actriz ese es el trabajo que a uno le toca hacer, pero creo que cuando se dan estos ingredientes, como que todo se exacerba en el buen sentido todo mucho más. Entonces, creo que finalmente eso se traduce también en lo que queda después en la película, en qué es lo que se transforma, en esa potencia, en esa fuerza que tiene, en donde nosotros vemos los espectadores de Chile, de Argentina, de Perú, de Italia, de Alemania, viendo esta misma película y emocionándose y relacionándose de la misma forma. Entonces, siento que ahí tiene una potencia y una trascendencia humana. que ya esta historia que situamos en la población La Victoria, en tal año, tú te das cuenta que empiezas a hacer conexiones incluso con otras situaciones políticas e históricas de otros países, de otros lugares. Entonces, es como que ya tú empiezas a hablar de un tema que es humano, que es universal. Claro. Lamentablemente en este caso, tristemente en este caso. Tristemente, sí. Ahora, es importantísimo el trabajo que se hace a través del arte, justamente para mantener viva la memoria, porque la única manera de evitar que cosas tan terribles como estas se repitan, es que la memoria esté viva. Y aun cuando la derecha siempre pretende de que el tema es olvidemos el pasado para mirar hacia el futuro, eso es una falacia. Eso no lo han hecho ni los judíos mirando los holocaustos, ni los japoneses mirando cuando les tiraron la bomba atómica, ni los alemanes sufriendo el nazismo. O sea, realmente uno siente que es aprovecharse de la ignorancia de algunos y de la candidez de otros. ¿Ya? Sí, exactamente. Por eso es que, en ese sentido, nosotros hemos establecido un vínculo muy potente con el Museo de la Memoria, estamos convencidos que lucha es uno de los caminos. Bueno, y en eso, señal 3 de la victoria, digamos, es un medio para que el pueblo se exprese. ¿Ya? Que va mucho más allá de la victoria ahora, porque el medio nació en la victoria, pero hoy día ya es mucha gente de todas partes que sabe que este mensaje existe, sabe que si la gente se expresa, en señal 3 de la victoria va a aparecer. Sí. Sabe, por ejemplo, y eso creo que hace la diferencia, que nosotros estamos conversando hoy día, un día sábado, y vamos a presentar esto el día martes, y nos vamos a hacer un paréntesis para hacer cuenta aquí. ¿Te fijas? Nuestra televisión puede ser de verdad. Y en ese sentido, nosotros queremos agradecerte que tú hayas accedido a venir a conversar con nosotros por qué sentirte parte de nuestro proyecto también, que es social, que es cultural, que es político. Totalmente, totalmente. Finalmente es parte también eso de mi trabajo y de mi decisión también de lo que quiero ver, de lo que quiero, con lo que me quiero conectar, lo que quiero, no sé, ayudar. Así que la agradecida también aquí soy yo. Bueno, ¿algún mensaje en particular antes de que presentemos a nuestro público la película? Uf, sí, que estemos despiertísimos, que estemos muy despiertos. Todo lo que ha ocurrido desde, bueno, el estallido yo creo que fue la gota que rebalsó el vaso y creo, me da mucha esperanza de que efectivamente estemos despertando de un letargo racional, de darnos cuenta de lo que necesita nuestro país, de lo que necesitamos como sociedad, de que tenemos que estar unidos, tenemos que estar despiertos, tenemos que estar conscientes, tenemos que estar comunicándonos también con nuestra naturaleza, con el planeta que habitamos. Siento que cuando uno se desconecta finalmente de las cosas que están más ahí, que son la tierra por la cual estamos parados, pensar en cuáles son los hábitos que tenemos que modificar y no quedarnos sin agua, sin oxígeno, sin alimento. Creo que yendo a las cosas más básicas, es que tenemos que hoy día replantear esta nueva constitución, que creo que hoy día lo está diciendo, lo está gritando el planeta, y la justicia y la necesidad de dignidad básica, de dignidad. Queda claro que todavía tenemos mucho por qué luchar. Exactamente, estamos recién partiendo. Chile es un país muy joven, no tenemos historia como en Europa o Occidente, entonces nos queda por pasar por tantas cosas terribles hasta que logremos aprender. Pero si ya hoy día con toda la tecnología que tenemos, poder comunicarnos, el acceso a la información, siento que podríamos hacer este proceso mucho más rápido y saltarnos varios malos momentos. Creo que podemos, si somos bien conscientes, proyectar un país hermoso, generoso, en paz, en armonía, conectado, defendiendo nuestra agua, nuestras tierras, nuestros recursos naturales, y no ser un país saqueado, que incluso ya nos saquean hasta los sentimientos y las emociones, y eso no puede ser. Así es. Bueno, no saquear las canciones y el derecho a... No paran de saquear. Es impresentable realmente. Hay que detenerlo. Es impresentable. Hay que detenerlo. Que dicen que además de ser fachos, tienen poca imaginación. Y eso es terrible. Así es que bueno. Eso lo sabemos. Lo sabemos. Natalia, estamos tremendamente agradecidos que tú hayas accedido a estar en nuestras pantallas. Así es que yo antes de despedir este capítulo extra de entrevistarte, lo que quiero pedirte es que tú presentes la película. ¿Quién mejor que tú? Encantada. Encantadísima, encantadísima de dejarlos a todos y a todas con este film maravilloso que dirigió Gonzalo Justiniano, protagonizado por Quien Les Habla, Natalia Aragonese, por Daniel Contese, Elías Collado y un elenco maravilloso en el que les mandamos desde ya mucho amor y que disfruten esta película. Muchas gracias. Muchas gracias, Natalia. Que estén muy bien. Gracias a usted. Hasta una próxima. Igualmente. Nos vemos. Nos vemos. Chao, chao. Desde este lejano punto no luce interesante.